Con diez kilos de la abuela Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Y atravesó en su camino Una mujer con dinero Que le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodeaba Ya no era posible oír Todo el po' pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertes al instante Rerrinche Rerrinche es de una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver Ya no te volveré a ver ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.